¡Tardelli! 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 El córner que vino de Alisson, cabeceó Canemán, ¡gol! ¡Tardelli! ¡Gol! 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 ¡Tardelli! Casaca número 9, Diego Tardelli, en un córner rebotado, perdió las marcas, Libertad, una pena para el equipo paraguayo y el gol de Tardelli en un momento impropio para el equipo de Gremio, gana Gremio 1-0 Un gol que duele doblemente para Libertad, primero porque era un momento en el cual se estaba atreviendo a ir a buscarlo Segundo, porque le convierte por la vía en la que no suelen hacerlo frente a los equipos paraguayos Acción de pelota para ahí, por arriba, y por arriba justamente el que ganó es el vikingo Canemán Líder ya en este Gremio desde hace un tiempo, imponiéndose frente a los altos paraguayos Peinando la pelota para que después el gol llegara desde el banco Con Diego Tardelli, apenas un puñado de minutos en la cancha para marcar Gremio con 10, encuentra la ventaja que había buscado más en el primer tiempo que en el complemento Mientras la jugada se revisa por si acaso, ya que terminó un gol, todo válido Gremio le va a la libertad de 1-0 Una jugada